Vámonos a Veracruz, donde vean nada más lo que está sucediendo. De acuerdo con la Asociación Civil Nariz Roja, el Hospital Infantil de ahí de Veracruz ha prohibido a sus médicos dar las recetas para que las madres de niños con cáncer puedan surtir los medicamentos faltantes de sus hijos. Ante este problema de la falta de medicamentos, de medicinas, desde hace dos años y medio, las asociaciones se hacen cargo de surtir algunos de estos medicamentos. Que sepan que ese dinero es de los veracruzanos. Y que ahí está, que nada más nos indiquen a quién hay que comprarle para que les llegue el medicamento y lo puedan utilizar para sus niños. Ojo, ese dinero es de ellos y se va a utilizar para ellos. Ojalá que lo entiendan. Ojalá que entiendan que son vidas humanas.